Música Dios les bendiga hermanos, espero que lo estén pasando muy bien Estamos una vez más aquí en lo que es nuestra Academia de Música CELA, como siempre Compartiendo un poco de lo que es el instrumento musical, compartiendo un poco con nuestros amigos Y siempre desarrollando lo que es algunas técnicas en el instrumento Y aparte de las técnicas también, algunos toques para cantos, algunos acordes también para cantos Y hoy vamos a estar viendo eso, hoy voy a enfocarme en algunos cantos que de repente Sé que ustedes los van a necesitar para su iglesia Básicamente en lo que es la Academia de Música CELA, no me enfoco mucho en técnicas Aparte de lo que es para poder ministrar en la iglesia Me enfoco más, esta Academia es más que todo no para enseñarte grandes técnicas No para enseñarte a hacer grandes improvisaciones, se puede Pero se puede en el sentido de que podemos desarrollarlo de repente en algunas clases Pero mi enfoque, mi objetivo es poder ayudar en lo que es gente que necesita ministrar en la iglesia Es nuestro enfoque, entonces quiero de repente enfocarme, valga la redundancia, en eso En qué es lo que usted necesita para su iglesia Entonces hoy vamos a estar viendo algunos acordes Cómo pueden tener sus diferentes inversiones, los acordes Y eso te puede ayudar a ti a tocar, a ponerle un toque diferente a la música En cómo poder cambiar la inversión de los acordes Y estaremos también aprendiendo algunos cantos Que sé que van a hacerte mucha bendición para tu iglesia Cantos que de repente están sonando ahorita en la radio Son muy bonitos, de mucha bendición Entonces los voy a estar tocando, enseñándote los acordes Para que tú puedas desarrollarlos también, esos cantos Entonces quédate conmigo en este tiempo que tenemos de la Academia de Música y Adoradores CELA Quédate conmigo, va a ser de mucha bendición Si tienes una agenda para anotar, consíguela rápido, un lápiz tinta Consíguelo rápido para que podamos empezar y hagas tus anotaciones Y como siempre, ahí está mi número de teléfono Para cualquier pregunta me puedas llamar Ahí está mi número de teléfono No dudes en llamarme si tienes algún comentario, alguna pregunta Algún canto, algún acorde Y con gusto nosotros te vamos a estar ayudando en los siguientes programas Entonces quédate con nosotros, vamos a una pausa Y ya volvemos con lo que es la clase de inversiones de acordes ¡Gracias! 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 Antes de entrar a lo que son las inversiones de los diferentes acordes Vamos a hacer un repaso de acordes Ahora, quiero que usted note algo muy importante Que en este repaso de acordes voy a constar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 acordes principales de cada tonalidad Cuando me refiero a eso, estoy hablando de 6 acordes de la misma nota de Do Si estoy hablando de Do, vamos a aprender sus 6 acordes principales No es que son los únicos, hay muchos más De Do podemos sacar 100 acordes, es posible He conocido libros donde nos hablan de 80 acordes solo de Do O sea, 80 inversiones solo de Do Pero vamos a aprender hoy 6 principales Que son las principales de todos los acordes Me voy a extender de Do hasta Si ¿Verdad? A tanto naturales como alterados Para que usted los pueda aprender conmigo Y lo voy a hacer de la manera más despacio posible Lo más despacio que se pueda Para poder desarrollar cada uno de ellos Y vamos a empezar con el acorde de Do ¿Verdad? Empezamos con Do Y si tienes para anotar Es necesario que anotes estos 6 acordes principales de Do Luego pasamos a los 6 principales de Do sostenido Luego a los 6 principales de Re Luego a los 6 principales de Re sostenido o Mi bemol Y así sucesivamente hasta desarrollar todos los acordes de Do a Si Sus 6 principales acordes Y tenemos el acorde de Do mayor Tonalidad de Do mayor Do mayor es Do Mi Sol No sé si lo captamos bien ahí Do Mi Sol Este sería el acorde mayor Do Mi Sol Do mayor Do Mi y Sol Y tenemos aquí en la mano izquierda También el bajo con lo que es el acorde de Do Do Mi y Sol Ahora vamos a agregar el Do menor Para hacer el Do menor es Do Mi bemol Y Sol Y ahora tenemos Do menor Ese es el acorde de Do menor Do Mi bemol Y Sol Muy bien Ahora conozcamos el tercero Do 7 Así como se escucha Do Una C y un 7 Do 7 Para hacer Do 7 es Do Mi Sol Y Si bemol Ahí está Do 7 Repito Do Mi Sol Y Si bemol Do 7 Do 7 Este acorde se usa mucho para los blues Para los jazz El acorde de Do 7 ¿Verdad? Y aquí sucesivamente Entonces tenemos Do 7 Do Mi Sol Y Si bemol Entonces si usted tiene ahí Para anotar Vaya haciendo sus anotaciones Do 7 ¿Ok? Ahora vamos a A el Do aumentado ¿Cómo es Do aumentado? Do aumentado es una C y un más Do aumentado Es Do Mi Y Sol Sostenido Este es Do aumentado Do aumentado Do Mi Y Sol Sostenido Bien Bien Ahora Do disminuido ¿Cómo hacemos Do disminuido? Do Mi bemol Sol bemol Y La Este es Do disminuido Do Mi bemol Sol bemol O Fa sostenido Y La Aquí tenemos Do disminuido ¿Ok? Ahora Cerramos El último acorde de Do Que sería Do mayor 7 O Do M A J 7 Cuidado No vamos a confundir El Do 7 Con el Do mayor 7 Ahí es diferente Do 7 Recordemos que es Do Mi Sol si bemol Do 7 Y el Do mayor 7 Es Do Mi Sol si El mayor 7 Do Mi Sol si Do mayor 7 Do Mi Sol si Do mayor 7 Muy bien Repasemos entonces Los acordes de Do Sería Do mayor Do Mi Sol Do menor Do Mi Bemol Sol Do 7 Que sería Do Mi Sol si bemol Do aumentado Que sería Do Mi Sol bemol ¿Verdad? Sol bemol Do Mi Perdón Do Mi Sol sostenido El Do aumentado Do Mi Sol sostenido Do disminuido Do Mi Bemol Fa sostenido La Y el Do mayor 7 Que sería Do Mi Sol si ¿Ok? Entonces ahí tenemos Los acordes de Do Vamos a hacerte una prueba ahora A ver Voy a hacer el acorde Ya hicimos los 6 acordes principales de Do Do mayor Do menor Do 7 Do aumentado Do disminuido Y Do mayor 7 Ahora voy a hacerte una prueba A ver si Los conocen los acordes Vamos a ver ¿Qué acorde? A ver si Neemías Se acerca aquí al teclado ¿Qué acorde es este? Do Mi Sol Si bemol Muy bien Este acorde es Do 7 Muy bien ¿Qué acorde es este? Muy bien Do menor Do Mi Bemol Y Sol ¿Qué acorde es este? Muy bien Este es un Do mayor 7 Do Mi Sol Y Si Muy bien Do mayor 7 Entonces Ahí están ya Los 6 acordes principales De Do Muy bien Los 6 acordes principales De Do Ahora Vamos a pasar A los 6 acordes principales De Do Sostenido ¿Cuáles son los 6 principales Acordes de Do Sostenido? Muy bien Vamos a verlos entonces Tal vez En esta clase Conozcamos La mitad de los acordes ¿Verdad? Por el tiempo Y la próxima clase Conozcamos La otra mitad De los acordes Para poder desarrollarlos Con un buen tiempo Tranquilamente Y que usted Los pueda Aprender bien Los pueda copiar Los pueda captar Ahora pasemos A la tonalidad De los acordes De Do Sostenido Y vamos a ver Las notas De los acordes Del Do Sostenido Tenemos entonces Do Sostenido Mayor ¿Cómo realizamos El Do Sostenido Mayor? Do Sostenido Mayor Es Do Sostenido Fa Y Sol Sostenido Ahí está Do Sostenido Mayor Do Sostenido Fa Y Sol Sostenido Do Sostenido Fa Sol Sol Sostenido Ahora Le agregamos La mano izquierda Fa Ok Do Sostenido Mayor Ahora Do Sostenido Menor Do Sostenido Mi Y siempre Sol Sostenido Do Sostenido Mi Y Sol Sostenido Ok Do Sostenido Mi Y Sol Sostenido No No voy a confundirse Do Sostenido Mayor Es aquí Y Menor Es aquí Ok Ahora El Do Sostenido Siete Do Sostenido Siete Es Do Sostenido Fa Mire Fa Natural Sol Sostenido Y Si Natural Ese es el Do Sostenido Siete Do Sostenido Fa Sol Sostenido Y Si Do Sostenido Fa Sol Sostenido Y Si Ese es el acorde De Do Sostenido Siete Bien Do Sostenido Aumentado Do Sostenido Aumentado Tenemos Do Sostenido Mi Y La Bien Do Sostenido Aumentado Es como Quien dice Un La Mayor Do Sostenido Mi Y La Este es un Do Sostenido Aumentado Do Sostenido Mi Y La Ok Ahora El Do Sostenido Disminuido Cuál es el Do Sostenido Disminuido Do Sostenido Mi Sol Si Bemol Do Sostenido Mi Sol Si Bemol Do Do Sostenido Disminuido Do Sostenido Mi Sol Si Bemol Ahí Ahí tenemos Do Sostenido Disminuido Y por último El Do Sostenido Mayor Siete Cuál es el Do Sostenido Mayor Siete Do Sostenido Fa Sol Sostenido Do Natural Ok Y ahí Tenemos Do Sostenido Mayor Siete Do Sostenido Fa Sol Sostenido Do Do Sostenido Mayor Siete Muy bien En este momento Acabamos de conocer Los acordes De Do Sostenido Ahora Es necesario Que nosotros Empecemos A practicarlos Para poder Desarrollar Estos acordes Estos acordes Te van a servir Cuando estés tocando Diferente tipo De alabanza Diferentes tipos De alabanza Adoración Cánticos Cánticos Moderados Te van a servir Para poder Cantar Diferente Para poder Tocar Diferentes Cantos Repasemos Entonces El Do Sostenido Tenemos El Do Sostenido Vamos a repasarlo En este momento Tenemos El Do Sostenido Mayor Mayor Ahora vamos a repasar Entonces Si Podemos hacer Esos Do Sostenidos Y si usted Lo puede Hacer también Ahí Copiarlos En su casa Tenemos Do Sostenido Mayor Ok Do Sostenido Menor Do Sostenido Siete Do Sostenido Aumentado Do Sostenido Do Sostenido Disminuido Y El Do Sostenido Siete Que tenemos Así Muy bien Ahora Que ya conocen Esos acordes Dime Que acorde Es este Correcto Do Sostenido Aumentado ¿Cuál Es este? Do Sostenido Mayor Siete Muy bien Y este Do Sostenido Menor Muy bien Entonces Ya podemos aplicar Esos acordes Ya podemos aplicar Los acordes principales De Do Y los acordes principales De Do Sostenido Esos acordes Son muy Pero muy Importantes Podemos decir Que son Los acordes Básicos De cada Tonalidad Porque Si nosotros Estamos tocando Algún canto Muy pocas veces Necesitamos acordes Raros Por lo general Los cantos Que se Se ejecutan En nuestras iglesias Son cantos Que llevan acordes Principales Acordes Por lo general Más bien Utilizamos Más que todo El mayor El menor Y de vez en cuando Los séptimos El mayor siete O el siete Pocas veces Utilizamos Un acorde Disminuido O un acorde Aumentado Por lo general Yo los disminuidos Los Los utilizo Más que todo Para hacer La bajada De un acorde Un ejemplo Si yo estoy En si menor Y voy a ir A un mi menor Entonces Ahí utilizo Un disminuido De paso Entonces En otras palabras El disminuido En mi caso Yo lo utilizo Más que todo Para acordes De paso Para pasar A un acorde Un ejemplo Si yo estoy Lo que le decía Si yo estoy En un si menor Y voy a ir A un mi menor Hago un disminuido De paso Miren Entonces Más que todo Los disminuidos Son para pasar De un acorde A otro Como quien dice De bajada Acordes De bajada Entonces Es muy importante Que tú empieces A aplicar Estos acordes Despacio No hay necesidad De que Empieces A tocar Ya los acordes De pasada De un solo Y super rápido No te desanimes Es un proceso Es un proceso Es un proceso De repente Lento Yo de repente Semi poquito Para tocar Pero no empecé Ayer a tocar El piano Tengo ya Un poquito De tiempo Un poquito De años Tocando Y de repente Uno va adquiriendo Experiencia Con el tiempo Cada día Uno va aprendiendo Más Más Yo no puedo decir Que ya soy un músico Que ya soy un tecladista Porque cada día Uno va aprendiendo Nuevos ritmos Nuevos acordes Van surgiendo Nuevos ritmos Nuevos estilos Cantos con diferentes Tonalidades Con diferentes acordes Diferentes Diferentes estructuras En los cantos Con acordes De repente Que no son Dentro del esquema Sino que A veces se alteran Acordes Hay otras alteraciones Entonces Uno nunca puede decir Yo soy un tecladista Creo que uno Tiene que decir Estoy aprendiendo Porque es cierto Cada día uno Está aprendiendo 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 Nuevas cosas Nuevos estilos Y un sinnúmero De cuestiones Pero Creo que lo principal Es saber Saber La base Del instrumento De nada te sirve De repente Querer aprender Ay que quisiera Aprender a tocar Esos ritmos Quisiera aprender A hacer esos acordes Si de repente No conocemos Lo primordial No conocemos Las bases Que son El do mayor El do menor El do siete El do mayor siete El do aumentado El do disminuido Que son acordes Básicos Que te van a ayudar En tu iglesia Recuerda Aquí no estamos Para Para hacernos Grandes músicos Aquí estamos Para aprender A desarrollar Nuestro talento En la iglesia Donde estamos Para aprender A desarrollar Nuestro talento Donde estamos Ministrando Donde estamos Tocando Así que Esto es básico Para ti Y Al final De este programa De esta De esta clase Vamos a estar Tocando algunos cantos Que van a ser De muy De mucha importancia Para tu iglesia Te voy a enseñar Los acordes Como ejecutarlos Para que tu puedas En tu iglesia Desarrollarlos Entonces Vamos a A ir ahorita A lo que es La La parte De la tonalidad De Ren Pero antes de eso Vamos a una pausa Ya volvemos Para continuar Con las tonalidades De Re Y Re sostenido O Mi bemol Ya volvemos De la tonalidad De la tonalidad De la tonalidad De la tonalidad ¡Gracias! ¡Gracias! Y visita nuestra página en internet www.naos.tv y podrás ver nuestra señal totalmente en vivo. Reuniones. Lunes de 7 a 9 p.m. Oración. Jueves de 6 y 30 a 9 p.m. Enseñanza. Sábado de 6 y 30 a 9 p.m. Culto General. Estamos ubicados. Barrio San Miguel, 9 Calle, 2 y 3 Avenida Noreste. Contigo en John Kerry T. Way. El Progreso lloro. Te esperamos. ¡Gracias! Lunes de 5 y 30 a 9 p.m. Vamos entonces ahora a lo que es los acordes de Mi y vamos a conocer ahora la tonalidad de Mi sus seis acordes principales en lo que es la tonalidad de Mi y tenemos entonces para Mi vamos a ubicarnos aquí para los acordes de Mi y tenemos Mi mayor Mi mayor es Mi, Sol sostenido y Si Mi, Sol sostenido y Si Mi, Sol sostenido y Si la enemiga nos está ayudando con la cámara y nos ubicamos ya para el Mi mayor Mi, Sol sostenido y Si Mi mayor Ok, Mi, Sol sostenido y Si Ahora para el Mi menor es Mi, Sol, Si Mi, Sol, Si Mi menor Mi, Sol, Si Mi menor Ahí tenemos Mi menor Ahora vamos a ubicar el Mi siete ¿Cómo hacemos el Mi siete? Mi, Sol sostenido, Si como que está haciendo un Mi mayor Mi, Sol sostenido, Si y le agregas un Re Ese es el Mi siete Mi, Sol sostenido, Si, Re Mi siete Ahora el Mi aumentado lo hacemos Mi, Sol sostenido y Do Este es el Mi aumentado Mi, Sol sostenido, Do Mi aumentado Mi aumentado Mi aumentado Ahora el Mi disminuido Mi, Sol, Si bemol, Do sostenido Mi disminuido Mi disminuido Mi, Sol, Si bemol, Do sostenido Mi disminuido Mi disminuido Mi mayor Mi mayor Mi mayor Mi mayor Mi mayor Mi, Sol sostenido, Si, Do sostenido Mi mayor Mi mayor Mi, Sol sostenido, Si, Do sostenido Mi mayor Mi mayor Mi sinminuido Mi menor repasemoslo este Mi menor es muy usado para lo que son los cantos de alabanza entonces es muy importante que te aprendas muy bien estos acordes de Mi menor o los acordes de Mi un ejemplo muy bien entonces Mi menor ahora el Mi 7 como es el Mi 7 Mi 7 es Mi Sol sostenido Si y Re Mi 7 Mi Sol sostenido Si y Re Mi 7 Mi Sol Si Y Re Sostenido Mi aumentado Mi Sol sostenido Y Do Mi aumentado Mi aumentado Y por último el Mi mayor 7 que es Mi Sol sostenido Si Y Do sostenido Mi mayor 7 Mi Sol sostenido Si Do sostenido Ok Mi mayor 7 Mi mayor 7 Estos son entonces los acordes de Mi para que tu puedas empezar a desarrollar los acordes de Mi Esos acordes son como te dije anteriormente acordes principales que te pueden ayudar para desarrollar los cantos en tu iglesia Ahora Pasemos a la tonalidad de Fa ¿Verdad? Para concluir lo que son las tonalidades de esta clase La próxima clase vamos a continuar con las tonalidades de Fa sostenido hasta Si Hoy estamos haciendo desarrollando las tonalidades de Do hasta Fa y la próxima clase sería de Fa sostenido a Si ¿Verdad? Los diferentes acordes Entonces vamos a a a seguir con esta parte Vamos ahora entonces a a iniciar con lo que es la tonalidad de Fa y para la tonalidad de Fa tenemos como siempre esos seis acordes principales Fa mayor, Fa menor, Fa siete, Fa aumentado, Fa disminuido y el Fa mayor siete Vamos a hacer en este momento el Fa mayor ¿Cómo hacemos el Fa mayor? Lo hacemos de esta manera Do Eh... Perdón Vamos a empezarlo de esta manera Fa La y Do Este es Fa mayor Fa, La, y Do Fa, La, y Do Fa mayor Fa menor Fa menor, Fa, La, y Do Para hacer Fa menor necesitamos Fa, La, y Do Fa menor Fa menor Fa es igual a Fa, La, Do y case y Re Sustenido ahí tenemos nosotros F7 F La Do Re Sustenido F7 ahora el F disminuido es F La y no perdón F aumentado vamos a F aumentado ahorita F aumentado es igual a F La Do Sustenido este es F aumentado F La Do Sustenido F aumentado ahora el F disminuido lo tenemos de esta manera F disminuido es F La bemol Si Re F La bemol Si y Re F disminuido muy bien y por último tenemos el F mayor 7 que el F mayor 7 es F La Do y Mi F mayor 7 F F La Do Mi F mayor 7 muy bien repasemos F mayor es F mayor es igual a F La Do F menor igual a F La bemol Do F7 igual a F La Do Re Sustenido F aumentado igual a F La Do Sustenido F F F disminuido igual a F La bemol Si Re y por último el F mayor 7 que es F la Do Mi muy bien ahí están entonces la la serie de los acordes de F Hicimos F mayor F menor F7 F aumentado F disminuido y el F mayor 7 en este momento entonces ya tenemos todos esos seis principales acordes desde Do hasta F y para la próxima clase vamos a tener de F sostenido a hasta Si verdad para poder terminar lo que son la la tabla de acordes principales tabla de acordes principales y pienso de que en otras clases eh tal vez en una clase más eh adelante después del de de haber explicado la siguiente parte de la tabla de acordes vamos a aprender inversiones en el en el teclado entonces como habíamos dicho anteriormente vamos a a ahora a tocar algún canto algunos cantos que necesitamos nosotros en en lo que son nuestras iglesias cantos que necesitamos y aquí vamos a estar nosotros en lo que es la clase de de academia de música y adoradores la vamos a estar entonces eh ayudando a dar cantos a con acordes de como tocarlos de una manera sencilla y práctica para que usted los pueda tocar en su iglesia de una manera sencilla y práctica para que usted los pueda desarrollar y hoy quiero explicarles un poquito de una manera sencilla eh algunos de los cantos que cantan el grupo de de miel san marcos en en lo que es el álbum de proezas creo de miel si si va proezas en el álbum de proezas y en ese álbum hay un pupurrí de alabanza muy bonito que que eh se cantan en las iglesias y si tu de repente no lo puedes sacar o no lo has podido tocar porque te faltan los acordes o quieres saber como se toca de una manera especial sencilla práctica te voy a enseñar en esta en esta hora y el canto que empieza por la menor llegó el tiempo ok ahí me disculpa con la cantada porque de repente no canto bien verdad no soy un un buen cantante pero te puedo ayudar con el teclado un poquito verdad y va por la menor en la secuencia de la menor ok y este canto llegó el tiempo llegó el tiempo ok la menor luego te quedas en la menor y pasas a un fa llegó la hora haces un sol sol con mi y la menor otra vez siete ok 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 este es el tiempo esta es la hora sol de adorar al re la menor luego cuando van a la parte del coro y su iglesia hay una escalita ahí que haces de esta manera sería un la si do re mira donde dice y su iglesia y su iglesia se levanta hay un do después sol para sol con mi la menor adorar después cuando dicen celebrando hay una escalita también celebrando si do re con gran gozo do luego hay un re menor el re esta yo hago un fa un fa mayor siete con si natural y luego hago un mi siete para que lo hemos conocido acuérdate que hace poquito estuvimos haciendo el fa mayor siete y el mi mayor siete fa mayor siete se hace con si y luego mi mayor siete muy bien entonces viene el canto una vez más llego el tiempo llego la hora de adorar al rey este es el tiempo esta es la hora de adorar al rey y su iglesia se levanta para adorar celebrando con gran gozo el rey esta aquí aquí lo voy a hacer despacio para que lo puedas captar con gran gozo el rey esta aquí repito celebrando con gran gozo el rey esta aquí entonces repito llego el tiempo llego la hora llego la hora de adorar al rey este es el tiempo esta es la hora de adorar al rey y su iglesia se levanta para adorar celebrando con gran gozo el rey esta el rey esta aquí repito repito esa parte repito esa parte y su iglesia se levanta y su iglesia se levanta ok el rey esta aquí ok luego después de que tu empiezas a tocar el canto viene una parte de un cambio verdad y la parte del cambio entra en la parte de los vientos el solo de los vientos es pam 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 Ok, que dice ahí El cambio es Ese es el cambio Repito Luego hacen un Re menor, Do Si bemol Luego un La bemol, Sol, Fa Siempre con el acorde de La bemol aquí La bemol, La bemol con Sol La bemol con Fa Ok, repito Luego cerramos el acorde Ok Está como una apoyatura Repito Y ahora todos juntos hacemos esto Tenemos todos juntos Ahora Repito una vez más Estoy haciéndolo despacio Que en tiempo real sería esto Ok Y entramos al siguiente canto Que es Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Re Que dice Do menor Sol menor con Mi bemol Si bemol Si bemol con Sol La bemol La bemol con Sol La bemol con Fa La bemol con Re Sol Y después cuando ya empieza El canto normal solo va bajando Toda la noche sin parar Do menor Si bemol Sol Sol A ver Toda la noche sin parar Do menor Cantando alabanzas al Señor La bemol Siempre mantienes el La bemol Siempre mantienes el La bemol Fa Re Y solo otra vez Repito Entonces sería Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Re Ok Y para la parte de los vientos se lo va bajando Tanana 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 Muy bien Ahí nos vamos a quedar Con esos dos cantos Llegó el tiempo Y toda la noche sin parar por el tiempo Me quedo con esos dos cantos Y Esperamos la próxima clase Aprender otros cantos Que te pueden ayudar siempre En lo que es Para ministrar en tu iglesia Dios te bendiga Será hasta la próxima Y esperamos ser de mucha bendición para ustedes Siempre dando con mucho gozo Con mucha alegría De lo que el Señor nos ha dado Y recordemos Toda la gloria Toda la honra Toda la majestad Todo el poder Se la lleva el Señor Nosotros no somos nada Sin Él Él es el principal Él lo es todo Dios te bendiga Música Música ¡Gracias!